Soy Gregorio Salazar, soy estudiante de quinto semestre de matemáticas de la Universidad de los Andes y ocupe el primer puesto en las últimas Olimpiadas Colombianas de Matemáticas. Soy Santiago Rodríguez, soy estudiante de matemáticas de quinto semestre aquí en la Universidad de los Andes y obtuve el sexto lugar en la Olimpiada Colombiana de Matemática Universitaria. Las Olimpiadas son una competencia de matemáticas en la que pueden participar los estudiantes de todas las universidades del país, de cualquier carrera, no solo de matemáticas. Consta de dos pruebas y lo especial de los problemas de Olimpiadas es que no requieren mucho conocimiento, sino que están más enfocados en la creatividad. Lo que tienen especial estas pruebas es que los problemas que aparecen en ellas están diseñados para que se necesite creatividad o alguna gran idea para resolverlos. No solo saber los conceptos, sino cómo conectarlos de una manera innovadora. Pues la experiencia fue muy positiva. Una de las cosas más chéreis de la Olimpiada es que lo primero es que no hay presión, entonces no importa si uno deja la hoja en blanco porque sabe que no hay ningún problema. También lo segundo es que son problemas diferentes a los que uno va a hacer en la universidad. Requieren creatividad y pensar de manera diferente. Y bueno, lo chévere es después de la prueba socializar con los demás las diferentes formas de hacer los problemas. Cada una de estas experiencias siempre es un reto, ¿no? Porque estos problemas son, pues a la larga son difíciles. Entonces uno se la pasa horas peleando contra un problema, dándole golpes y golpes. Y siempre es muy satisfactorio cuando uno ve cómo se resuelve todo, cómo se conectan todas las ideas. Y cuando uno tiene ese momento de eureka. A un estudiante que quiera empezar con Olimpiadas Universitarias de Matemáticas, yo le recomendaría que pues empezara a hacer problemas, ya que lo importante es la originalidad. Y haciendo problemas uno aprende a pensar de manera diferente. Y también le recomendaría que una parte importante del evento son, es el enfoque social, ¿no? Entonces de conocer mucha gente. Yo le recomendaría a un estudiante que quisiera participar en las Olimpiadas, que resolviera muchos problemas. Eso era un poco sencillo, pero uno se vuelve bueno resolviendo problemas, haciendo problemas. Aquí en la universidad tenemos un curso de entrenamiento de Olimpiadas dado por el profesor Oscar Bernal. En el que una hora a la semana hacemos esto que yo decía. Sentarnos a resolver problemas y hablar entre nosotros. Entonces están muy invitados. Yo creo que uno de los aspectos más atractivos de estas Olimpiadas son que dan la posibilidad de participar también en Olimpiadas Internacionales. Como una Olimpiada Iberoamericana o una Olimpiada Internacional, por ejemplo, que se celebra en Bulgaria. Y lo chévere de estos eventos son que uno puede conocer gente de otros países, otras universidades, que hablan otros idiomas.